Y bueno muchachos, estamos en un nuevo video de lo que se dice ya la Huaking, bueno lo que es la versión china Y vamos a lanzar Summon por lo que es de Uteros, de lo que es de Geminis y vamos a ver si nos salen Espero que no salga super rápido y no estaré esperando a los Huaking 450, 500 invocaciones recién me salen Ya, lo están fragmentando, espero que no pase eso Bueno, nada más que decir, nos vamos a ver lo que son las invocaciones y vamos a ver que tal Ahí vamos a ver que tal como va, ahí está lo que es la animación y todo eso Vamos con la Summon, espero que me salga fácil, pero Me queda solo 9 Summon de las 700, pero bueno ya, démoslo a ver Me imagino que en Geminis me imagino eso Ah, por acá creo que está esa constelación Aquí está Ah, no Ahí está muy bien Vamos a hacer un YOLO para que sale, no sale nada, al parecer no sale nada Todo F Ahora vamos con los tiros grandes a ver si nos sale algo, si es que no sale, claro Parece que no salió nada porque ni siquiera ni cartel ha salido A ver si no sale nada, a ver si no sale nada, a ver si no sale nada, a ver si viene bien, si viene bien Un fragmento, listo Un fragmento, listo Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien No salió nada, raro Si no, no, aquí, si no, no sale después de esta, nos vamos a mostrar constelación a ver que nos sale Uy, qué es eso, no salió algo, a ver, otro KBOS, pero no sé cuál Uh, es esta, muy interesante, de interesante Vamos a compartir Ya está Ya está Espera Bueno, sigue saliendo algo, por lo menos nos salió algo Bueno, está bien, está bien Lo que decía el ROG de ese, no me ha salido nada de lo que es nada, nada de nada Eso sí, es súper raro Eso sí, es súper raro Un caballero que me había dicho que con gemas normales puedo farmearlo tranquilamente a esos caballero Con gemas esas normales, bueno, no sale nada, nos vamos a otra parte Uy, uy, qué asco ¿En serio? No hago eso después ¿En serio? No me ha salido nada ¿En serio? No me ha salido nada Y aparece la global ya Creo que me salió Creo Sí, me salió Jejeje ¿En serio? Y justamente de... Si me lo recuerdo, creo que ese es Ignos Bueno Lo sacamos, muchachos Con... No sé cuánto Voy a ver igualmente Voy a compartir Voy a ver cuantos sumos Tengo igualmente Creo que tiene 580 Tenía casi 700 Lo sacamos con 120 Lo sacamos Mmm... Sí, fue muy rápido fue Ya, con mis cerditas rodas Día bueno... Uy, un morfeo Qué bien Los dos Los rotos para... Para complementar ahí Gracias, gracias, gracias Thank you, thank you A ver... A ver... ¿Dónde estoy yo? Scorpio CMG Ya estoy yo, a ver... ¿Dónde sale? Ahí está, muy bien Vamos a subirlo... Al Deuteros A ver... Ok, listo Vamos a ver, vamos a ver... Ya está A ver... A ver... El muchacho tiene... Vida... Eh... Vida A... 13.585 Eh... Ataque cósmico... 2086 No es tan alto... Si fuera bien alto tuviera 3000 O 3100 O 3200 Tiene 2086 Un poco... Digamos... Algo baja de lo... Por decir algo decente Ataque físico... En categoría C No tiene nada Defensa física En categoría B Tiene 425 Bueno, todavía no... No cuento Pero es categoría B Y... Categoría en defensa... Cósmica Y en velocidad Es categoría S Ahora lo vamos a subir a nivel 80 Para saber cuánto es lo máximo que llega A ver... Uy... Me falta uno... Me falta uno... A ver... Por acá... Otro por acá... Según este apartado de aquí... De subirlo directamente a 5... Ha solucionado la vida de casi la mayoría de algunos... Uy... No creo que voy a llegar a subirlo a 80 Espero que sí... En el octavo sentido no puedo porque me falta todavía... De lo que es experiencia y esas cosas... Pero con eso un millón cuatrocientos treinta mil me alcance... Y como ven está... Diecisiete mil llega... Dos mil setecientos treinta y cinco... Ahí sí está... Un poquito mejor... Si mal no recuerdo... Creo que en nivel 80 no era... Dos mil setecientos treinta y cinco... Él en nivel 80 era... Si mal no recuerdo... Dos mil ochocientos o novecientos era... La han bajado un poco... 507... Oye... En las dos defensas está muy bueno... 507 y 407... Mi velocidad... Cuatrocientos cuarenta y dos... La han bajado porque... Si mal no recuerdo... Creo que estaba con cuatrocientos... Sesenta creo que estaba... Casi como Artemisa... Pero está arriba... Está bien rápido... Está bien rápido... Si la han bajado... Parece la velocidad base... La han bajado... No era... Sesenta creo que era... No era cuatrocientos cuarenta y dos... No era cuatrocientos cuarenta y dos... Lo que es el... A un... A tu aliado... O... Dañarle la alineación a tu rival... Solo para soporto... Por así decirlo... Esto ha sido así... Tienes que subirlo a cinco... A cinco... Ya en total... Sería solo diez... Once... Por así decirlo digamos... Sería once... Pero si tú quieres... Pon ese atacante... Que ataque a cada ronda... Contándolo... Las marcas de aquí... Creo... Si no... Me falla... Tendré que dejarla... Creo que a cinco... A ver... Cinco... Y... Seguía... A ver... Cinco... Entonces... Sería cuatro... Si esta persona tiene que ir... Cinco... Cinco... Podría dejarla una a cuatro... Pero lo duro... Lo duro... Si lo quieres... De la forma atacante... Y lo que... Soporte... Pero si hay soporte... Por lo que veo... Estas... De llevarla a cinco... Solo esta de aquí... Ya... Eso es lo que yo... Más o menos he leído... Y... Me da entender lo que hice aquí... Por el... Por el cooldown... Y todas esas cosas... Eh... No me carga... Ahí están los vínculos... Con todos los gemis... Claro... No lo tengo ahí... Que aquí... En esta versión... Porque es de paga... Y no... Y no... No he acumulado... Lo he comprado... Por así decirlo... A Tecma... No sabía del evento... Y lo dejé pasar... Hecho bobo... Lo dejé pasar... Y no lo saqué... Tiene con el Pope... Con Sasha... Ahí están los vínculos... A ver... Alfa... Lo que da... Velocidad... Y de ataque cósmico... Beta... La vida... Y resistencia... De estado... Este... Si me lo recuerdo... Con esta... A ver... Alfa... Delta... Gama... Lo que da es... Gama... Da... Lo que es... Vida... Resistencia... Luego... Resistencia... Resistencia... Fisica... Resistencia cósmica... Y lo que es... Delta... Da... Lo que es... Más ataque... Más ataque cósmico... Y lo que es... Resistencia... Creo que es... Resistencia del crítico... Creo que es eso... Si me lo recuerdo... Las tres cosas... A ver si lo podemos subir... Aunque sea esta de aquí... Porque no creo que... Alcanza a subirla toda... Creo que... No me alcanzo para subirla... A ver... A ver si me suben casi un poco... Ya no sé si me suben un poquito... Y bueno muchachos... Eso es todo por el video... Si es así... Espero que les den like... Compartan... Suscriban... Y activen la campanita... Para que sin más gente... Se entere... Y vean... Estas sumas... Por lo general... Yo subo estas sumas... Mensuales... Cada mes... Hay que hacer un banner... Y sin nada más que decir... Nos vemos en el próximo video... Nos vemos... Hasta la próxima... Bye bye... Bye bye... Bye...